Encontramos una institución educativa mayor de YUMBO, dando inicio a nuestra sexta versión de semilleros de robótica con la participación de 78 estudiantes y 10 instituciones educativas. Agradecer a todos los docentes que han venido acompañando en ese proceso a los estudiantes yumbeños y sobre todo lo más importante es que el próximo 1 de diciembre vamos a ver los resultados de todo este trabajo de semilleros que se ha hecho en el municipio de YUMBO y a partir de ahí uno de ellos también nos podrá representar en el Team Colombia que viene acompañando los procesos en diversos países del mundo llevando la tecnología que se genera desde los colegios y desde la parte académica a todo el conocimiento mundial de la innovación y la tecnología.